Hay diferentes maneras de llegar al día de la boda, al menos las que escogen las mujeres, desde un automóvil de lujo hasta una motocicleta, pero quizás esto que sucedió en las montañas puede ser algo extraño para las personas, pues la futura esposa de este video decidió llegar a la misa a lomos de un burro. En el video podemos observar como una multitud de jóvenes vestidos de blanco y las mujeres de rojo caminan mientras llevan ofrendas. La chica sonríe y saluda a los presentes y obviamente todo este video se volvió viral. Aquí te dejamos con las imágenes.